Muchos significados, recuerdos, sentimientos, encierra para un cubano decir Fidel. Diferentes generaciones han tenido como paradigma a este hombre, considerado uno de los más importantes políticos del siglo XX, el mismo que siempre estuvo del lado de la juventud. Precisamente por eso, hoy conversamos con algunos jóvenes cubanos que tienen como bandera el legado de Fidel. Queremos una juventud que piense, decía Fidel, que no se dedique solamente a oír y a repetir. ¿Creen ustedes como jóvenes que ese reto en Cuba hoy se ha cumplido? Me hace pensar en una de las grandes enseñanzas que nos dio Fidel, que era no hacer las cosas solo por el pueblo, sino con el pueblo también. Porque además cuando te están diciendo que pienses y que no solamente escuches, te están diciendo también no esperes a que te dé determinadas orientaciones para hacer transformaciones políticas. No esperar a que estén creadas las condiciones, sino crear las condiciones para hacer las transformaciones. La necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Silvia Rodríguez y el necio, una canción que es un ícono. ¿Cómo ven ustedes reflejado a Fidel en esos versos? Esa canción tiene que ver con los principios y con ser inflexible con respecto a los principios y con abrazarse al mástir de los principios y soportar lo que yo creo que es un poco caracterizado a Fidel. Y eso era algo que le reconocían a Fidel, tanto a sus seguidores como a sus enemigos, ¿no? Siempre la política de principio, la política de la verdad. Es cuestión también de la forma de hacer y de no flaquear en ningún momento, de no ceder. ¿Qué simboliza hoy Fidel y cómo quieren ustedes, jóvenes, que los que vienen luego, que sus hijos, que sus nietos recuerden a Fidel? La rebeldía y la audacia, pero no la rebeldía y la audacia de los años 50, 60, 70, sino que Fidel es la rebeldía y la audacia también del año 2023. Fidel se ha convertido en la idea misma de la buena política, de la gran política. Es un gran desafío para todos los políticos cubanos que sean posteriores a Fidel. El paradigma de Fidel en la imaginación del pueblo de Cuba como el gran político. Si los jóvenes hoy tienen la capacidad de no solo aprender, sino de aprender, de crear, de ser rebeldes, eso solamente se lo debemos a Fidel. Yo creo que Fidel cuando estaba hablando estaba constantemente dándole herramientas a sus contemporáneos y a los porvenir para luchar. Creer en los jóvenes es una actitud. Creer en los jóvenes significa un pensamiento. Estas palabras del líder histórico de la revolución cubana demuestran cuánto confió siempre en los jóvenes, en su capacidad de hacer y de crear. Para conmemorar el Día Internacional de la Juventud en este 2023, ¿qué mejor manera de que en Cuba se haga? Recordando a Fidel. Día Internacional de la Juventud en 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 la Juventud.